Los hallazgos fueron positivos. La misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en el país constató el crecimiento en la economía de 2.5% durante el año pasado y el aumento en la inversión social del gobierno. Para el economista César Villalona, las conclusiones del FMI son apegadas a la realidad. Primero hay un reconocimiento de lo que ha venido planteando el gobierno en cuanto a que la economía está en crecimiento y con estabilidad. Porque están los datos del Banco Central, reconocen un crecimiento de 2.5% y una inflación baja. En el comunicado, el FMI destaca los esfuerzos del gobierno para sanear el tema fiscal y recomienda hacer más ajustes en sus finanzas para reducir el nivel de endeudamiento, algo en lo que coincide Villalona. Lo que necesitamos es una economía con más consumo. El ajuste fiscal de dos puntos o de tres que proponga el fondo, yo lo resuelvo vía incremento de ingresos. Más que contrayendo gastos, aumentando ingresos. Otro tema que aborde el informe es el de la seguridad, en el que destaca la implementación del Plan El Salvador Seguro y propone reforzar el combate a las causas de la migración. El FMI también evalúa de forma positiva las medidas adoptadas en combate a la corrupción y para transparentar las instituciones de Estado.